hola mi nombre es jose fuster actualmente trabajo como desarrollador frontend y además también trabajo como diseñador de experiencia de usuario un sistema de diseño es una herramienta que nos permitirá tener nuestro producto digital bien documentado y de esta forma ganaremos en escalabilidad a través de él podemos establecer patrones y ciertas directrices a seguir y por tanto dentro de un equipo podremos mantener cierta armonía un sistema de diseño está comprendido por tres capas la primera de ellas y la más básica sería la guía de estilos donde tendríamos los estilos básicos de nuestra aplicación como pueden ser los colores la tipografía los tamaños del layout y del grid o incluso la iconografía que se utilizará a lo largo de nuestro producto la segunda etapa que también comprende a la guía de estilos sería la lista de componentes y en esta librería tendremos todos los componentes que podremos reutilizar dentro de nuestro producto por último tendremos la última capa que es el propio sistema de diseño donde tendremos bien documentado donde debemos utilizar ciertos botones los estados de esos distintos botones por ejemplo si tengo un botón que está deshabilitado qué color debe tener cuando debo utilizar cierto espaciado entre otros ejemplos hasta aquí este vídeo sobre el diseño de interfaz de usuario espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre este tema haz clic sobre el botón y accede ahora al curso en open webinars